El pan de cada día En nuestro estado mafia La corrupción de fila En una pasarela De vicio y estafa Llegó la moda a nadie Forma de tarjetas black Esta vez no ha sido un banco Fue nuestra universidad Premio a los gestos De esta honorable institución Con honorisca Un sartemangante Sacaron el fulaude En caros restaurantes Pero al llegar el compañero Pasan la visa de nuevo Que invitan los estudiantes Cayéndose los techos Los futuros ingenieros Y se retó retirando el dinero De tu educación para su santo juego Sin justificar que no hay profesorado Para financiar sus viajes privados Mamar y pagar el derroche de pijos Tan aburguesado Recuerdo que en mi casa Con lágrima y dolor Siempre privándonos de todo Pagando con sudor matrícula Precio de oro Mientras su golfo en el faro Lo usaban Con patiguita y cariño Y dos padres trabajaban Pa' que su niño Pa' que su niño Pa' que su niño estudiara Pa' que su niño